¿Vos me estás acusando a mí de romperle el taco a la pobre chica para que se rompa la cara? Pero, ¿qué clase de monstruo te pensás que soy? Te pisaste sola, Mónica. Yo no dije nada de romper un taco. Todas vimos cómo estaba ese zapato. Y es más, te voy a decir algo, Ethel. Mejor que se dejen de ser tan calutos e inviertan en nuestro vestuario, porque si no, todas vamos a terminar con la cara rota contra el piso. Hola. Ah, sí, querido. ¿Cómo estás? Horacio, necesito que discutamos las cláusulas del contrato. Si no, las arreglamos. Yo no pienso salir en el saludo final. No quiero ser siempre la que se esté quejando de todo. Ah, pero los dos, querida, los dos. Es que siento que me tienen para el gallinero. Pido algo, por favor. Tengo una mañana tan complicada. Por favor, ahorrame tus quejas. Mañana seguís todo lo que quieras, pero hoy no rompan mal los cojones. Por supuesto. Mira la producción de Mirta Legrand. Mirta vuelve a la televisión. Es un especial. Pero no tengo nada que ponerme. Hay que llamar al diseñador, hay que comprar zapatos, hay que ser vestido. No te subas las medias que no salís en la foto. Las quieren a la protagonista. ¿O qué? Ana. ¿Qué decís? No sé, vos qué decís. ¿Cómo yo? ¿Me llamás vos? Bueno, mejor, ¿no? Es un despelote ese programa. ¿Qué conviene? Me parece que conviene. Sí. Que vayan. Te firman con la lechuga en el diente. Sí, sí, conviene que vayan porque hay promoción para ahora. Hay promoción, sí. Me voy. No dormiste anoche. No, no dormí. No sabía que esa mujer estaba tan mal. ¿Hablaron? ¿Qué querés saber, Ethel? Si me lo dijo. Si me dijo que Charlie era mi hijo. ¿Sí? Me lo confirmó. Ey, ¿qué te pasa con esa cara? Nada, que todo me sale mal. Me tendría que haber dedicado a hacer manicura como quería mi abuela. No, no, no. A mí no me gustan las manicuras porque meten mano en todas partes y no, no me gusta. De verdad, ¿qué te pasa? Que vuelve el programa de Mirta y podés creer que va a llevar a la bolsa de huesos y a mí no. ¿Vuelve? Te estoy hablando. Está bien, está bien. Claro, vuelve. Yo estoy seguro. Alfonsín está enamorado de Mirta, ¿sabés? ¿Cómo puede ser que la lleve a ella? Hace cinco minutos que empezó. ¿De qué va a hablar? ¿De cómo hay que posar enfrente de los lobos marinos? ¿De cómo se rellenan los alfajores de dulce de leche? Es ridículo que la invite. Bueno, bueno, bueno. No te pongas así. Yo tengo una invitación para hacerte también. Te voy a invitar a otro programa. Cenando con Rafael. Y te voy a dar un postre que no te vas a olvidar en la puta vida. Ay, Rafael, te estoy hablando en serio. No, bueno, ahora sí vas a estar de mal humor. Yo tengo una en mi casa de mal humor. ¿A qué me voy? No, 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 no. No te tomes todo tan a pecho. Por favor. Déjame ver qué puedo hacer. Voy a hablar con Horacio. ¿En serio? Horacito. ¿Quién va a ser? El doctor. ¿Cómo andás, Horacito? Disculpa que te moleste, pero te tengo que pedir un favor. ¿No me la dejes afuera, maniquita de todo? No, bueno. Es que me enteré que la nueva, la flaquita, esta rubia, va a ir al programa de Mirta. ¿Cómo no va a ir Mónica al programa de...? Sabía, sabía que no me ibas a fallar. ¿Me debés una menos? Gracias, amigo. ¿Y qué dijo? Podés contar con Papucho toda la vida. Venga para acá. Vení para acá. ¿Qué te puso? ¿Querés parar y sentarte de nuevo?